El Partido Popular siempre ha apoyado que sobre el 11 de marzo y sobre cualquier otro atentado terrorista se descubra hasta la ultimano, hasta la ultimísima verdad. Y por lo tanto cualquier hilo que aparezca, que deba ser o pueda ser investigado, tanto en relación con el 11M como en relación con cualquier otro atentado terrorista, pensamos que debe investigarse. Y con lo que decidan los fiscales como lo que deciden los jueces, lo que nos toca es respetarlo.